Todo apunta a que Hannah Howell, la actual novia del cantante Peso Pluma, va en serio con su relación con el tapatío después de que la joven compartió a través de sus redes sociales una fotografía en donde presumió su nuevo tatuaje, dibujo en donde aparece el nombre del mexicano. Hannah mostró a todos sus seguidores que se hizo un tatuaje para llevar en su piel al cantante, pues decidió dibujarse Hassan en una de sus muñecas en honor a su novio Peso Pluma. Algo que generó sorpresa entre los fanáticos del cantante mexicano fue el romántico gesto que ambos han tenido el uno con el otro, pues cabe recordar que Peso Pluma ya se había tatuado el nombre de su amada Hannah hace algunas semanas. Usuarios comenzaron a comparar la acción con lo ocurrido entre Nodal y Belinda, quienes cuando fueron pareja también decidieron tatuarse sus nombres.